Cuatro pastorcitos apurados en llegar y uno más chiquito que se queda más atrás Corre, se tropieza, ve su carga a derramar, nada los detiene porque al niño hay que adorar Se ilumina el cielo, se ilumina el día, hoy nos nace el niño de José y María Se ilumina el cielo, se ilumina el día, que el niño nos trae la paz y alegría Una estrella grande está encima del lugar, todos los vecinos han venido a merodear Y le traen regalos porque al niño hay que adorar, los vagos de oriente no se quedarán atrás Se ilumina el cielo, se ilumina el día, hoy nos nace el niño de José y María Se ilumina el cielo, se ilumina el día, que el niño nos trae la paz y alegría Y la Virgen está hermosa, toda rodeada de luz, en sus brazos lleva el niño como un regalo de Dios Se ilumina el día, que el niño nos trae la paz y alegría Se ilumina el cielo, se ilumina el día, que el niño nos trae la paz y alegría Se ilumina el día, que el niño nos trae la paz y alegría Se ilumina el día, se ilumina el día, hoy nos nace el niño de José y María Se ilumina el día, que el niño nos trae la paz y alegría